Estamos ubicados justamente en las puertas de este colegio que pertenece a la Uncuyos. Y vamos a hablar con Yamile Nasrala, que es la secretaria adjunta de Fadiung, porque hay un paro de 24 horas. Esto es así. Muy buenos días. Buen día. Sí, el paro es convocado por Conado Histórica. Hicimos un congreso virtual la semana pasada, donde sale por votación casi unánime un paro de 24 horas, ya que la paritaria que ofrecieron a diciembre del 2022 nos deja un 18% abajo, que siempre es más, porque sabemos que los aumentos no son acumulativos, son a marzo de este año los porcentajes. Entonces ese 18 se puede convertir en 22% abajo de los índices inflacionarios proyectados al 100%. ¿Cuál es la cantidad de docentes que tiene la Uncuyo? Tenemos como 2.000 docentes en los colegios solamente. Así que tenemos un alto porcentaje de docentes. Y aclaremos que estos porcentajes de aumentos que nos han ofrecido, se lo han ofrecido también a los sectores no docentes. Bien. Yamile, van a estar realizando medidas de fuerza. ¿Cuál es el acatamiento hasta el momento en distintos colegios? Y tenemos en los colegios un acatamiento superior al 90%, no tenemos los datos precisos porque recién están ingresando los chicos a los colegios, pero sabiendo porque los citan el día anterior a los chicos, que estamos arriba del 90%. Yamile, hay también un reclamo aquí en la propia escuela donde estamos ubicados, la Escuela Liceo Agrícola. Sí, bueno, agregarle al reclamo de la construcción del edificio que habilitaron aulas donde no está habilitado aún baños, no está habilitada la preceptoría, la gente de preceptoría está trabajando en un aula, los chicos van o al baño del playón que también colapsa, o tienen que trasladarse hasta el edificio central para el baño, pero a eso, a ese reclamo hay que agregarle que están con falta de agua, que están trabajando todos los días hasta las 11, 11 y media de la mañana sin agua. Compran un camión de agua, ayer yo hablé con la directora, ella me dijo que ayer iban a traer dos camiones, pero recién se empezó a normalizar el funcionamiento del agua en los baños a partir de las 11 y media de la mañana, tenemos docentes que son de riesgo y la verdad que las condiciones de higiene y salubridad no son las mejores, y agregarle que no tienen agua ni siquiera para consumir, que ya empiezan los calores y realmente es un foco infeccioso lo que son los baños. Tenemos información de que hay un expediente para comprar una bomba, ¿esto es así? El tema de la bomba está prometido desde marzo, abril de este año y siempre están con que ya la van a instalar, porque recordemos que comparten cañerías con el DAT, entonces el problema es en ambos colegios y el tema de la bomba está prometida desde principio de año, marzo, abril, y bueno, ahora lo último que han dicho es que mañana la estarían instalando y estaría habilitada. Vamos a evaluar mañana, hablaré con la directora y con los delegados aquí presentes, si realmente es así o si fue solo una promesa más para desactivar el reclamo. Yamile, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, cualquier cosa estamos a su disposición. La palabra hasta allí de la secretaria adjunta de Fadiung, dialogamos justamente con Yamile Nasralla, desde aquí, desde las puertas del colegio agrícola, así liceo agrícola donde estamos ubicados, donde también, aparte del presupuesto que se está exigiendo, el aumento de presupuesto, se está pidiendo también el cambio de bomba para que tengan agua normalmente los estudiantes de este lugar.